Y si van juntos, pues también podrían presentar alguna lucha, pero vamos a ganar las elecciones en cualquiera de los dos casos. ¿100% está consolidado el Partido Nacional sobre la figura del presidente Juan Orlando Hernández? Definitivamente el liderazgo de Juan Orlando es muy sólido en el Partido Nacional, pero esperemos saber si en las elecciones internas se presentan otros liderazgos que le disputen esa posición de esa candidatura presidencial o que se desarrollen los liderazgos departamentales o municipales para que tengamos los mejores candidatos a alcalde. ¿Qué es lo que ustedes esperan como partido y como políticos del Partido Nacional y de los demás partidos? Lo que esperamos es el fortalecimiento de la democracia, que estos ejercicios internos sirvan para estimular los liderazgos jóvenes en los partidos políticos para que adquieran experiencia en el manejo del discurso político, el afianzamiento del compromiso con el pueblo, la fidelidad a los postulados ideológicos de los partidos, la moralidad y el compromiso en las luchas trascendentales del pueblo hondureño contra los problemas graves que hay. Estos ejercicios sirven para fortalecer y darle training para entrenar a los candidatos a cargo de elección popular y que queden listos para las siguientes elecciones. Algo también importante, Fernando, los semilleros. Hemos visto que ya los partidos como que no tienen otras opciones jóvenes. Bueno, los semilleros de los otros partidos son los que están fallando. El Partido Nacional tiene una escuela de liderazgo que ha tenido una actividad permanente desde hace más de seis años y el semillero del Partido Nacional es increíble. Si no, mire usted la composición del actual gobierno de la República. La gran mayoría de los funcionarios públicos son jóvenes con mucha preparación académica y no encuentra usted gente postiza en un cargo público. Casi en el 100% de los casos, quien está desempeñando el cargo es un especialista universitario en el tema que le toca manejar. Gracias. Gracias.